Actualmente me encuentro en Rennes, Francia y estoy haciendo mi maestría en gestión de deportes y turismo en la Rennes School of Business y yo me gané la beca Eiffel este año y justo me encontré con la página de David y adquirí su guía y la verdad es que eso también me ayudó un montón porque veía, seguía paso a paso para que no me olvide nada con sus consejos de qué tipografía utilizar, qué número de letras, ser conciso, ser claro, qué poner para que digas todo lo que necesitas decir y que no te falte nada.